Capricornio, una vida nueva. Luego del sufrimiento de algunas actitudes y actividades que han pasado a lo largo de estos meses en tu vida, siento yo que la vida misma te está impulsando a un nuevo comienzo. Yo siento que quizás para algunos de ustedes es una semana donde pudieran tener insomnio o pudieran tener sueños premonitorios o sueños tenebrosos o pesadillas que realmente les está anunciando cómo se encuentran emocionalmente y de forma inconsciente. Se necesita un cambio drástico en tu vida Capricornio, yo te soy muy honesta, es una semana precisamente para impulsarse a ese cambio. En tus manos está tu futuro, en tus manos está la nueva vida que tú quieres, no depende de nadie más sino de ti y yo considero que tú eres uno de los signos más inteligentes del zodíaco y sé que a través de este mensaje espiritual que estás viendo hoy porque no estás aquí por casualidad, vas a tomar la fuerza necesaria para impulsarte este nuevo cambio. El nueve de espadas casi siempre representa preocupaciones que realmente en un 100% no van a ocurrir, entonces dice encomiéndale a Dios esas angustias porque Él te va a ayudar, especialmente el arcángel San Rafael te dice hoy yo me haré cargo, tranquilo, tranquila. Si puedes encender una vela de color blanco sería magnífico para que te ayude más rápido. Signos con los que vas a tratar esta semana, corazón, la carta de Salepisis, Capricornio, Tauro, Géminis, Acuario y Libra. Un mensaje especial de Los Ángeles, hoy te mandan un mensaje, vamos a ver de qué se trata, Capricornio, Capricornio, elemento tierra del zodíaco. Ahí está, mira se apagó la vela, pero nunca es tarde para comenzar de cero y para encenderla otra vez. Ante las dificultades y las adversidades hay que tener la valentía y la fuerza, la luz y la claridad. Retoma tu poder, no dejes que nadie te apague. Una lección fuerte, ¿no? Retoma tu poder, Capri. El arcángel Raciel dice, usa el poder y las intenciones que has recibido de Dios para beneficiarte de ellos en tu vida. Usa el poder que Dios te ha dado. No dejes que nadie te apague. Es muy claro. Conecto contigo, cariño, para ver las energías semanales. Mi nombre es Jade, cualquier cosa en los comentarios. Me encantaría si me apoyas con manito arriba o un corazoncito en este video o un comentario. Me encanta saber que detrás de pantalla estás tú escuchándome. Energía general. La carta del 9 de copas. Despojarse de las preocupaciones. Abrir los brazos y liberarse de todo ello. Eres una persona con luz. No dejes que nada ni nadie te apague. Eres una persona que va a recibir un dinero bastante acumuladito este fin de año o estos últimos meses. Aprovechalo, úsalo para que se multiplique. Pero se necesita que confíes en ti. No sé por qué hay una sensación de desconfianza de ti mismo. Confía en ti. Eres todo lo que está bien en el mundo. Energía a favor. La carta del 8 de copas. Apartarse de lo que realmente no fluye. De lo que te apaga. Es muy claro, ¿no? Apartarte de lo que te apaga. Como ha pasado antes. Ir en busca de la luz. No quedarse esperando a que te apaguen al 100%. Si es necesario apartarme de alguien, lo haré. Si es necesario cambiar de hábitos, lo haré. Si es necesario cambiar de ciudad, lo haré. Pero me aparto de lo que no me da luz. Energía en contra. Que hay que tener cuidado. El 10 de copas. Extrañar algo. La familia. Un amor. Los amigos. Y esto te... Como te sientes un poco solo. Es lo que veo. Y el arcángel te dice. No estás solo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Enciende esa vela de color blanco. Por favor. Que te ayudará mucho. Trabajo y economía. La carta de la reina de copas. Siento muy fuerte que tienes susto de una entrevista. O de algo que tiene que ver con empleo. Dice que no te preocupes. Que eres una persona que tiene unas destrezas únicas. Y que te va a ir muy bien en eso que tanto tienes miedo. Referente al amor. La carta de la torre intermitencia. Duda. No saber si sí o si no. No saber si hacer o no hacer. No saber qué esperar y qué no esperar. Por lo tanto es una semana de duda y de incertidumbre. Vamos a ver por qué. Situaciones importantes que podrían ocurrir esta semana en tu vida amorosa. Me sale la carta de... Un dinero. Ya te lo he anunciado. Me dice. No sé qué camino correcto tomar. Me hace falta dinero. Quizás. No sé. Fuego. Volvió y me representó el fuego. Volvió y me dijo el camino correcto. Volvió y me dijo cómo de apagarse. Siento que tú eres luz. Que eres fuego. Y que hay una situación que te está queriendo apagar. No lo permitas Capri. Te iba a decir Leo. Solteros y solteras. La carta del caballero de espadas. Te veo corriendo con muchas cosas en tu día a día. Y veo que de pronto has descuidado algunas también. Entonces es la invitación a retomar tu poder y retomar el control de tu vida. La carta del loco. Arriesgarte a conocer cosas nuevas. Las personas nuevas. Actividades nuevas. Nuevas círculos sociales nuevos que te van a reconfortar el alma. Y la carta del 3 de copas. Conocer personas y empezar con ellas nuevas. Yo podría decir vínculos. Los solteros y las solteras de Capricornio tienden a cuando se sienten solos comparar con el pasado o buscar del pasado. Es una semana donde hay que impedir eso porque el pasado simplemente te estanca. No te ayuda a prosperar. Y yo veo para ti prosperidad y abundancia. Y el pasado te lo quita. Entonces evítalo. Vámonos con las personas que tienen una persona especial. Hablan, charlan o se ven con alguien pero aún no son pareja. Dar y recibir es lo que vas a estar pidiendo y es lo que va a estar pasando. La conexión va a estar muy fluida. Tanto como das como cuando recibes. Entonces siento yo que las cosas van a estar muy armónicas y muy buenas entre ustedes dos durante este tiempo. El 6 de oro dice las intenciones de esta persona son completamente buenas. Está dispuesto o dispuesta a entregarte lo mejor de sí para ti. Está dispuesto o dispuesta a sembrar esta semillita para que crezca en un árbol fuerte y abundante. Y cuidar de él para que disfrutes más adelante. Tiene muy buenas intenciones. Tiene la esperanza de que las cosas funcionen entre los dos. Y estará dando su máximo esfuerzo. El mago también te dice que requiere de que tú también lo hagas y que mantengas la mentalidad positiva. Que tus acciones concuerden con tus pensamientos y ya está. Esto se augura una buena temporada con esta personita especial a quien yo le veo muy buenas intenciones a tu lado. Parejas es una semana de compartir, de bailar, de festejar, de compartir con amigos, de salir de tu zona de confort. Siete de copas. Por allí como que te va a querer dar una sorpresa a tu pareja y va a estar trabajando en eso. La carta de la emperatriz es una carta que me habla de ciclos repetitivos que hay que cortar. Fertilidad y me dice, cuida la parte íntima. Y finalmente el cinco de oros. Dice, cuidado con los apegos, ¿no? La pareja no significa que nos pertenezca. Es solo pareja acompañante. Exparejo a personas del pasado. Por ahí como que van a ver una foto tuya y se van a reír mucho. Y van a recordar momentos chéveres que pasaban a tu lado. Te van a estar recordando con mucha felicidad. Se van a estar preguntando qué es de tu vida. Y además que varias personas le preguntan también por ti, ¿no? El seis de báculos dice, te deseo lo mejor aunque no estés conmigo. Yo estaré presente detrás de las pantallas mirándote siempre. Pero soy feliz aunque no estés conmigo. Wow, qué bonito. Al menos ha aprendido mucho esa persona al respecto. Iniciales de personas con las que probablemente te vas a desenvolver, conectar o tener algún acercamiento en la semana. Son estas iniciales que yo te acabo de mostrar aquí en pantalla. Te quiero mucho, Capri. Recuerda que mientras haya vida todo es posible. Dios Todopoderoso, la Virgen, los ángeles te acompañen. Nos vemos mañana con predicciones en vivo y en directo. Y el domingo con tus predicciones signo por signo como ya es costumbre. Te quiero mucho. Bye, bye.